buenas tardes amigos de youtube en esta ocasión como ya se habrán podido dar cuenta en el título vamos a instalar una cámara de reversa y pues bueno la pregunta del millón es compatible mi estéreo o mi pantalla con estas cámaras bueno estas cámaras son universales pero por regla general obviamente vamos a necesitar un estéreo con pantalla no importa si este es táctil o no pero que tenga pantalla y que tenga entrada de vídeo esto lo digo porque no faltará el despistado que me pregunte en la sección de comentarios si en su estéreo de un solo dim que no tiene pantalla y que sólo se ve el tiempo que ha corrido la canción y el nombre el nombre de la canción o el número del track me va a preguntar si se pueden instalar no señores se necesita a fuercita una cámara sé que es obvio pero bueno lo digo para que luego no me lo pregunten si el auto estéreo de nuestro vehículo no cuenta con pantalla y aún así queremos instalar una cámara de reversa podemos utilizar a la perfección los espejos retrovisores con que cuentan con pantalla esta es una pequeña pantalla que de hecho está pensada para ello para que cuando metamos reversa se active la cámara yo aquí les dejo una imagen de cómo son esos espejos los podemos encontrar en el mercado libre yo los he utilizado en el pasado y me funcionaron de maravilla señores entonces vamos a la instalación y hoy en día la gran mayoría de los estéreos aftermarket obviamente no los originales en su arnés traen un cable el cual ya viene etiquetado para reversa ahí lo podemos ver este cablecito que pueden ver que actualmente no está conectado a nada porque este vehículo no cuenta con la cámara de reversa es el que ya viene listo junto con el arnés de cables si el arnés de nuestro estéreo no tiene este cable vamos a tener que tirar un cable directamente desde el polo positivo de la palanca de cambios especialmente del cambio de reversa y eso es un relajo señores así que pues les deseo suerte y ojalá su estéreo tenga este esta salida ojo si su estéreo no tiene la salida de reversa en el arnés pueden conseguir un arnés para eso estéreo con la salida de reversa no necesariamente tienen que cambiar todo el estéreo basta con cambiar el arnés lo que si necesita el estéreo repito es la entrada coaxial bueno primero que nada vamos a sacar todo lo que tenemos en la cajuela y vamos a proceder a remover este adorno de aquí sólo tenemos que quitar estas dos grapas este tornillo que acá que obviamente hay uno del otro lado y estos dos fijadores una vez que lo quitemos vamos a proceder a pasar los cables desde la cámara hacia nuestra pantalla lo siguiente que tenemos que hacer es decidir en qué lugar y en qué posición vamos a querer nuestra cámara de reversa yo elegí pues obviamente por conveniencia aquí por encima de la placa algunas cámaras de reversa no necesitan taladrar simplemente se pegan con cinta de doble cara y en ese caso pasaríamos los cables por la luz de iluminación de la placa en mi caso tengo que taladrar así que voy por el sacabocados a un hueco paso y continuamos con la instalación una vez instalada la cámara ahora tenemos que pasar el cable hacia la cajuela una vez instalada la cámara ahora tenemos que pasar el cable hacia la cajuela aquí cuelga el cable esta es la fascia y lo único que vamos a hacer es meterlo por allá en ese cable que podemos ver ahí al fondo ahí ahí es el cable que ilumina la placa entonces por ahí hay un orificio que va directamente a la cajuela lo que tenemos que hacer es agarrar la punta del cable de nuestra cámara y llevarlo hasta allá para que pueda pasar a la cajuela de nuestro vehículo una vez que hayamos pasado el cable de nuestra cámara la cajuela ahora tenemos que desarmar una de las calaveras la que ustedes gusten yo voy a desarmar la de este lado porque necesitamos sacar la bombilla de la reversa me refiero a esta pequeña bombilla blanca que enciende cuando ponemos el vehículo no en reversa necesitamos tener acceso tanto al polo positivo como el negativo porque de ahí vamos a tomar corriente para nuestra cámara y para ello lo único que vamos a hacer es quitar esta tuerca esta de aquí y esta una vez que quitemos las tres tuercas la calavera ya podrá salir y tendremos acceso al arnés del cable de reversa y para ello vamos a utilizar nuestro dado de 10 milímetros una vez que hayamos retirado la calavera de nuestro vehículo vamos a proceder a quitar el recubrimiento de el cable blanco que es el positivo para la lámpara de reversa y el de en medio de color negro que es el negativo una vez que quitemos el recubrimiento vamos a unir los cables positivo y negativo que se conectan directamente a la cámara esto va a quedar así voy a hacerlo y ahorita seguimos nos va a quedar algo así pero todavía no vamos a encintar esta parte porque todavía necesitamos tirar otro cable positivo este es el cable que viene directo de la cámara lo conectamos a los cables que van a la lámpara de reversa ahí está ya quedaron y el otro extremo de este cable generalmente va a venir así con el positivo y el negativo que van a la bombilla de reversa y con uno para conectar el de vídeo que es este y si nos fijamos aquí tanto la entrada que va directamente al estéreo o a la pantalla como la otra entrada tienen un cable rojo positivo este cable rojo tenemos que completarlo y conectarlo con esto así queda conectamos la entrada rsa de vídeo y este cable rojo tenemos que comprar aunque sea un metro de cable para poder llegarlo hasta aquí ojo hay algunas cámaras que permiten que esté directamente lo conectemos a este que está en el conector pero yo ya leí las instrucciones de esta cámara en particular y pues no lo permiten nos va a quedar algo así como podemos ver al positivo de la bombilla de reversa tenemos dos positivos uno que viene propiamente la alimentación de la cámara y el otro que está junto al rsa y el negativo ahora si podemos encintar ponemos la calavera en su lugar y pasamos los cables para pasar los cables de la cajuela al interior de nuestro vehículo si contamos con un cupé lo único que tenemos que hacer es plegar los asientos hacia adelante y pasarlos en el convertible no podemos darnos ese lujo porque los asientos no se pliegan están completamente fijados a la parte de atrás que es donde se guarda la capota pero podemos remover esta pieza fácilmente simplemente buscamos aquí el gancho de sujeción es ese que se aprecia ya y únicamente lo presionamos para atrás y ahí está hacemos lo mismo del otro lado yo ya lo hice y removemos la parte inferior del asiento trasero una vez que hayamos removido la parte inferior del asiento trasero veremos como hay un paso ahí es donde quitamos la parte inferior del asiento trasero y solo resta agarrar nuestro cable rca de vídeo y llevarlo hasta nuestra pantalla pasamos por ahí y lo llevamos aquí podemos ver cómo ya pasa el cable y pues únicamente nos resta llevarlo hasta el estéreo y para ocultar el cable lo traemos abajo de esta moldura pasamos por aquí esta moldura se quita pasamos el cable lo pasamos abajo de esta última moldura y ahora sí lo llevamos hasta nuestra pantalla para hacer las conexiones pertinentes y ya por último conectaremos nuestro rca al conector marcado como rc o sea rear camera in que es este si nuestro vehículo no cuenta con ese podemos utilizar alguna salida de vídeo para las pantallas adicionales de dvd y por último vamos a empatar el cable que sale de nuestro conector rca al cable del arnés de nuestro estéreo que diga reverse camera generalmente es un cable de color púrpura con una franja blanca empatamos y eso es todo señores así de fácil si hicimos todo bien ya contamos con una cámara de reversa bien conectada y ahora sólo nos resta probar que nuestro trabajo esté bien hecho y ahora sólo queda verificar el resultado que si siguieron todas mis instrucciones será un buen resultado señores ya saben la pequeña ametralladora del clima los que tengan un s 197 saben a lo que me refiero o sea por si se quedan con la duda son los actuadores que abren las compuertas del clima es un fallo muy común en estos modelos de mustang por eso abrimos el switch y suena ta 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 porque le está llegando corriente al actuador pero no alcanza a abrir porque ya está defectuoso y ahí está y metemos reversa y ahí está señores y ahí está señores como pueden ver esto es un trabajo sencillo obviamente lleva tiempo y pues yo tengo un cochinero aquí tengo todo desarmado porque pues esta semana me la pasé cambiando amplificadores metiéndole cambiando el estéreo de fábrica le metí en pantalla y pues obviamente no armado nada porque estaba esperando que lleve la cámara de reversa pero pues ahora que ya todo está listo ahora sí yo me quedo armando y me despido de ustedes señores cambio y fuera nos estamos viendo